El viernes por la noche se llevó a cabo en el Teatro de la Sociedad Italiana el cierre anual del taller de ensamble musical que dirige el profesor Sebastián Fernández Serri. En esta oportunidad el ensamble estuvo acompañado por la Camerata Criolla de Ayacucho, al reconocido cantante lírico ayacuchense Fabián Veloz y músicos invitados. Bienvenidos al Teatro de la Sociedad Italiana para compartir esta velada especial denominada Concierto Navideño. Este es un esfuerzo conjunto entre la Camerata Criolla de la localidad de Ayacucho, el municipio de Maicú y la Sociedad Italiana. Se presenta en esta noche de diciembre esta maravillosa propuesta que el director del taller de ensamble musical, profesor Sebastián Fernández Serri, ofrece como cierre del trabajo desarrollado este año. Contamos con la presencia de la Camerata Criolla de Ayacucho, bajo la dirección de la profesora Alicia Moro. Con el taller de ensamble musical que desarrolla sus actividades en la Escuela Municipal de Arte, dirigido por el profesor Sebastián Fernández Serri. Contamos con la presencia del Cuarteto de Cuerdas de la Escuela Municipal de Enseñanza Artística e Idiomas de la localidad de Ayacucho y con músicos invitados. Pero además, como invitado especial, en este espectáculo nos acompaña el prestigioso barítono Fabián Veloz. Fabián Veloz nació en Ayacucho, Buenos Aires, donde comenzó sus estudios antes de ingresar al Instituto Superior de Arte del Teatro Colón. Para formarse más tarde con Lucía Boero en Técnica Vocal y con Bruno Dastoli y Juan Pablo Scafidi en Repertorio Lírico. Luego se perfeccionó en los Estados Unidos con Jorge Parodi y Joan Domenon. Formó parte del Voice Experience Program bajo la dirección del célebre Cheryl Milnes. Debutó en el estreno sudamericano de Estaba la Madre en el Teatro Argentino de La Plata. Y luego interpretó a Fígaro en el Barbero de Sevilla, en el Teatro Avenida. Trabajo que le valió el Premio Estímulo 2009 y el Premio Mejor Cantante Argentino 2013, otorgado por la Asociación de Críticos Musicales en Argentina. Desde entonces se ha posicionado como una de las figuras destacadas de su generación en la lírica argentina. Interpretando los principales roles de su cuerda en producciones como Lucía de Lanemur, Don Giovanni, Madame Butterfly en el Teatro Argentino de La Plata, y en Don Pascuale, Carmina Burana, Intro Batore, en el Porteño Teatro Avenida, entre otros montajes. En el 2009 debutó con Idúe Foscari en el Teatro Colón, donde también actuó en Simón Bocanera, Las Forzas del Destino, Otelo, Las Bodas de Fígaro, Unbalo y Masquera, Edipo, Don Carlo, y más recientemente Tosca. En forma paralela desarrolla una actividad intensísima fuera del país. Y su último trabajo en el Teatro Argentino, en el Colón, en la ciudad de Buenos Aires. Este mismo trabajo se presentará el día sábado 10, en la Parroquia Nuestra Señora de la Purificación de Ayacucho. Resta nada más recibirlos con un fuertísimo aplauso. El viejo río que va, gozando el amanecer, con un gran camarote, con un gran camarote, con un gran camarote en el mundo con baile. Un palacio, un palacio, un palacio, un palacio, un palacio, y el viejo santo la esperanza cantaré. Un palacio y la venta, el velaiento de mi corazón. La tierra del Chacoquera se levantará, que crean el sangre con un tronco sabucay, y sean el suco de sol, si no vas en su mano de luz. Algodón que se va, que se va, que se va, la tablamba, la tablamba, el sol, un rechido rayo de sueño, mi amor, y el odor. Algodón que se va, la tablamba, la tablamba, el sol, un rechido rayo de sueño, mi amor, y el odor. Música 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 En nombre del municipio de Malcón, el señor Intendente, aquí a Rapanini, quiero agradecerle esta gentileza que tuvo la camarada de Ayacucho, el señor Fabián Meloz, de estar aquí acompañando al ensamble, a nuestro ensamble musical, de que cada jueves se encuentra con Sebastián Fernández Serri, en la Casa de la Cultura, que está a cargo de Carmen, y realmente, bueno, ha sido un placer para todos, para todos los que estamos aquí en la sala, escucharlos y compartir este generoso encuentro. Como bien dijo la directora de Ayacucho, este poder hacer juntos, poder caminar junto al compás de la música, y en especial en esta Navidad. Gracias, desde mi lugar, desde la Secretaría de Cultura, a todos, por dar cada uno un poquito de sí para tener un mundo mejor. Gracias. Feliz Navidad.